Música Vamos a celebrar, que sigan las fiestas, échense para dar, papi ya está vivo, vamos ya a bailar, el nombre de Cristo, vamos a proclamar, al palapando sigo gozando, con toda mi gente celebrando, estoy contento glorificando, fiesta party con mis hermanos, para papá con mucho sabor, esto es merengue con reggaeton, Jesucristo mi salvador, me dio las letras y mucha sazón, dale Música Seguimos alabando y es maravilloso, que siga la fiesta, estoy grandioso, el mundo no me ha dado a mi este gozo, a mi me lo dio el todopoderoso, el que alegra mi corazón, por eso le rindo mi adoración, por eso levanto mi mano y olvido el problema, me dejo llenar de ese fuego que quema, pues cambio mi lamento en baile, como tu crees que no voy a alabarle, me hizo libre y ya no estoy atado, por eso para Dios no me quedo callado, Con mi boca le voy a exaltar, con mis manos le voy a alabar, con mis pies yo le voy a danzar, y así mi alabanza le voy a entregar, yo soy rapero, me gusta el depo, yo no bailo merengue mi bro, a mi me gusta esto, y yo no me molesto, bailo mucho porque muy feliz estoy, Así que move your body, everybody, que llegó la hora de tomar el party, mucha tristeza en el mundo hoy, por eso contento yo siempre voy, dando el amor a todos mis hermanos, brindando la ayuda en los tiempos malos, siempre compartiendo la felicidad, y diciendo que no, a la maldad, así que todo, hacen sus manos, muevan su cuerpo, sigan bailando, así que todo, hacen sus manos, muevan su cuerpo, sigan bailando, 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 sig Se acabó la pena, vamos a celebrar, que sigan las fiestas, échense pa' acá Papi Dios está vivo, vamos ya a bailar, el nombre de Cristo, vamos a proclamar Vive al aire en mi corazón, música, comida y lumbar, que bendición Vive al aire en mi corazón, música, comida y lumbar, que bendición Vive al aire en mi corazón, música, comida y lumbar, que bendición Vive al aire en mi corazón, música, comida y lumbar, que bendición Vive al aire en mi corazón, música, comida y lumbar Vive al aire en mi corazón, música, música, comida y lumbar, que bendición